Higgins estaba tan en esta empresa que él consideraba por supuesto que tenía un valor colateral no menor que era la libertad de Chile, porque de verdad Higgins era un amacinador solo que en este caso tomó partido por una operación coral, no por la propia, la de Carrera entonces Carrera termina asesinado por los partidarios de San Martín y de Higgins Manuel Rodríguez termina asesinado por los partidarios de San Martín y de Higgins porque era una creación distinta, no era nuestra independencia pero terminó convirtiéndose en nuestra independencia a partir de la acción de otros como Ramón Freire y aquí es donde entramos en los héroes porque Ramón Freire está mencionado ahí primero decir esto es historia, aquí hay historiografía, aquí hay un acercamiento a la realidad y digo acercamiento porque siempre hay que decir algo con respecto a la historia no es posible una historia objetiva esa gente que me escupe en redes sociales o me escupe en público no me escupió, me ha habilitado en público diciéndole que soy poco objetivo, que soy cerrado, que tengo una intención que los reptilianos y todo eso no, cualquier historiador sabe que no existe la objetividad de la historia tampoco la historia es escrita en mármol, como algunos creen la historia es una zona y no puedes venir a pendiarla Dios mío, cambia todos los días todos los días se ve por un documento, se entierran a una ciudad o un cántaro, que es que hace reescribir todo para atrás cosas que se publicaron hace dos años, quedaron absolutamente obsoletas hace dos días, con un descubrimiento que se hace con una reinterpretación de algo que había quedado fuera y de poco la historia no es fija y además la historia no es objetiva tiene un compromiso con la objetividad es decir, los historiadores buscan acercarse pero ellos saben que no, por una razón súper sencilla un historiador nace en una familia, nace en un pueblo, en un país se educa con ciertas personas, lee ciertos libros tiene un carácter personal, inclinación por unas cosas y no otras y termina produciendo una historia de acuerdo a la línea de trabajo que venían desarrollando en Chile existe, por ejemplo, lo único que existe, es objetivo, es el hecho histórico el hecho histórico, por ejemplo, la esmeralda es un dios no hay cómo decir que no, es por eso que los historiadores no pueden decir lo que se les ocurre los hechos históricos son el anclaje con la realidad pero, por ejemplo, con respecto al tema de los pueblos originarios en Temuco, por ejemplo en Chile tenemos un libro maravilloso que se llama Historia del Pueblo Mapuche precioso muy bueno y tenemos un premio nacional de historia que dice que los mapuche nunca existieron 180 grados y los rossos historiadores son absolutamente reconocidos y pasan punto de vista y esta frase es clave punto de vista historia es un punto de vista entonces la interpretación es fundamental y ahora, ¿a qué me refiero con punto de vista? y acá uno empieza a entender por qué la historia secreta de Chile caigó tan fuerte porque la historia en Chile se enseña desde el delito se enseña desde y cuando uno lee parece que la historia se viene escrita por bienes presidentes con marca presidencial y por bienes generales con charreteras ellos mismos son los que se repiten Amunati que se yo Carlos Conde Arturo Prat Arturo Prat Agili Carrera Carrera Agili y nuestro programa Pinto y los billetes y la estampilla y las calles hasta la náusea o Diego Cortales Montt pero ¿cuál Montt? Pedro Manuel Julio Jorge Jorge Montt ¿cuál? ¿cuál de ellos? ¿cuál? los presidentes de la época parlamentaria de Razuli de Chenique o de Chenique de Razuli o de Razuli de Sañarto o de Sañarto de Chenique de Razuli no lo es miento si la cuestión parece carta de vino una cuestión no se puede ver de verdad son los mismos los mismos los mismos y eso escribió la historia hay esta Edwars Agustín Edwars resulta que fue uno de los que le hizo lo mío así al presidente para meterse en la guerra del pacífico porque él tiene intereses a Vitero o sea estamos en la guerra del pacífico hay otro a mi lado de siglo también y hay otro Agustín Edwars yendo a hablar con Nixon oye ahora el golpe de Estado me parece un vampiro un héroe inmortal son son pareciera que la historia estuviera escrita por pocas personas y eso es porque la escribieron ellos la escribió en el libro en cambio y el problema está en que se escribe y se valora a los héroes y a los hechos de acuerdo a los intereses de esa élite ellos nos dicen quiénes son héroes porque les conviene resaltarlos a ellos por lo que hicieron y está el que no nos interesa que el verduroso de los peligrosos como todos nosotros ¿hay algún luxo en chacar? mate ¿no? nos hablamos tranquilamente ellos determinan qué cosas fueron y qué no y nosotros desde el chico como tantorrones y decimos ah qué bueno este gallo pues súper bueno este gallo por ejemplo yo tengo un caso que lo recuerdo en el libro también y que es fabuloso para explicar qué significa punto de vista en la historia qué es lo que hace historia secreta de Chile el peligro esto es algo que hay que contar de la historia y la razón por la cual la sala historia secreta de Chile y su servidor escritor está en la mira y está vetado de diario está vetado de radio está vetado de dólares de televisión y está y es atacado y se le echan encima de maquinarios políticas completas siendo que no pertenece a ningún partido ni a ningún movimiento nada es un pelado solo es porque la historia no es banal la historia no es como se puede decir inofensiva la historia la historia produce identidad identidad no sabe dónde va y qué pasó y la identidad produce posición política es decir el que sé quién soy más o menos cacho qué es lo que pienso y qué podría pensar la historia produce identidad y la identidad produce posición política y ahora el relato estábamos en Valparaíso en una época en que querían cambiar la avenida de Romón y ponerle Violeta Parra y mi mamá me dijo que era una estupidez que como si Violeta Parra no tenía nadie de ver con Valparaíso en cambio a ella le habían enseñado que Pedro Romón había sido el gran benefactor de Valparaíso y que por eso le habían dado esa avenida y mi mamá estaba muy en contra de esta gente que quería cambiar la volvuleta Parra y yo le contaba ¿sí en serio? sí ya hay un dato que hay que contar antes que es mi familia mi abuela la mamá de mi mamá es hija de inquilino de trabajadoras de campesinos y mi abuelo Daniel Morales era minero del salito minero del salito entonces yo le dije a mi mamá ¿qué hizo Pedro Romón? sí le hizo súper primero al paraíso él reconstruyó el paraíso después del terremoto de 1906 eso te lo enseñaron en el colegio claro en el colegio me dijeron Pedro Romón invirtió mucho dinero en levantar la ciudad y por eso estaban tan agradecidos los porteños que le regalaron la principal avenida toda avenida Pedro Romón como tú no hay otra igual ¿ya? ¡ah! mire el religión esa es la historia que mi mamá manejaba que le generó una identidad ¿no? con Valparaíso con Pedro Romón con la reconstrucción nuestro mayor desastre después del otro terremoto y una opinión política ¿no? y una opinión que se expresa en otra cosa que se llama acción política que es decir defender abiertamente el terremoto y yo le dije a mi mamá ¿cuál es mi mamá? tú eres hija de Minero Pampino ¿no? sí Minero de Salito sí de una historia de Minero de Salito sí claro ah tú sabes que tus tíos abuelos estuvieron en la gran huelga en 1907 ¿cierto? sí y ya ¿tú sabes que Pedro Romón fue el que fue el que mandó barco a Iquique con ametralladora de guerra no ametralladora sí sino ametralladora de pie pero que se en cañones con unas balas pero que se en cañones y fue el que ordenó la masacre de obrera de la escuela de Santa María no sabía no sabía yo dije sí pero fue Pedro Romón el que mandó a Rafael el supermayor hijo ministro del exterior que se fue con Silva a Iquique desembarcaron tropas rodearon la escuela que no había hecho ningún desorden ni nada los obreros tenían comité de seguridad adentro donde vigilaban que no hubiera desórdenes que la gente no tomara que no hubiera fiestas ni alcohol ni nada no había que decir ningún desorden los rodearon los generaron salir irse y los retrayaron y produjeron la peor masacre del mundo en tiempos de paz del siglo XX entonces la calle Pedro Romón no se podía llamar así me dijo yo le dije a no sé tú lo estás defendiendo pero es que ¿cómo voy a defenderlo? si él mató gente y no solo mató gente mató a a lo mejor a la gente mío a lo mejor a tío mío a mí a familia la historia desde su punto de vista no el de la elite porque la elite fue la que celebró a Pedro Romón ¿por qué? porque Pedro Romón reconstruyó el centro de Valparaíso que es donde vivía la elite y lo que reconstruyó fue las instalaciones navieras de las navieras inglesas que trabajaban con la elite esa es la historia del ejército no román tuyo los puertos los cerros no román tuyo todo el paraíso entonces como la elite maneja la historia instaló a Pedro Romón como su héroe y sí porque es su héroe pero el tuyo no es tuyo entonces la historia te produjo identidad te produjo posición política ¿qué voy a hacer ahora? me dijo voy a hablar con con mi otro hermano y y voy a hablar con mi gente nosotros y si mandamos una carta al municipio acción política la historia es peligrosa por eso porque el 80% de este país tiene una historia más o menos similar abuelos o bisabuelos campesinos abuelos o bisabuelos mineros abuelos o bisabuelos que trabajaron de pescadores en sus familias debe haber una historia similar a la mía abuelos campesinos mineros que se fueron a la ciudad y se transformaron en obrero mi abuela obrera textil mi abuelo obrero de una fábrica de envases de vidrio los hijos mi papá y mis tíos pudieron estudiar y completar su educación media humanidades y trabajar de vendedores de empleados de vendedores que si yo trabajo en la ciudad y los nietos somos todos universitarios salvo un teniente coronel que odias teniente mío y un y un y un alcalde que bueno es rehen pero nadie es perfecto pero él lo hace súper bien él lo hace súper bien es súper buen alcalde y la y la y una oveja negra que se dedicó a escrito pero en el fondo si se fijan el 80% de nuestro país tiene una historia similar que anda por ahí entonces se imaginan que esa gente a través del conocimiento cabal de la historia desde su punto de vista la coruña ranquí que es el asesinato de agricultores y pehuenches al interior de Curacautín una masacre de troja de la que hasta el día de hoy no se sabe la cantidad de muertos y la masacre del seguro obrero a 20 metros de la moneda donde si eran nazistas pero por favor todos los chilenos tenemos derecho a un juicio justo y aceptados de guardar la ley que hay un pica que tienen que matar son 60 jóvenes que no son los fusilados cuando ya estaban rendidos son repasados con bayonetas con sables hay ensañamiento a uno de ellos le parten la cara en dos con un sable un sable es un fierro que tiene filo imagínense pegarle uno dos en la cara fueron saqueados es decir les robaron los anillos los relojes las billeteras y todo esto lo hizo carabineros de la época eran solo carabineros que estaban ahí hay que entender que los héroes de una institución no son la institución son ellos y los delincuentes de una institución tampoco son la institución solo la desprestigia esos carabineros fueron unos miserables que mataran sin con ensañamiento a 60 jóvenes bajo la orden del presidente fueron premiados se les entregó un sobre con plata y después fueron todos liberados ¿cómo creen ustedes? así se hace ¿no? cuando se hizo una investigación sobre la masacre de los obreros de la Escuela Santa María el Congreso reclamó 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 y ¿saben cuál fue la solución? hicieron una comisión dos años después ¿aló? dos años después la comisión bajó el siguiente resultado cuando ya no le importaba a nadie el resultado fue no en realidad no encontramos ningún responsable ningún responsable fueron miles de muertos había soldados había registros había firmas de recorte no encontraron ningún responsable y a él tampoco lo que se supo después es que el ministro del interior que mandó en el fondo matar a estos trabajadores en el norte tenía interés en las salitreras se tenía conflictos de interés el gallo estaba perdiendo plata por el paro además quería cortarlo pero bueno esas son esas cosas que pasan acá y siguen pasando tenemos identificada la responsabilidad política de nuestro ministro del interior en el asesinato de un hombre y no pasó nada no pasó nada nuestro ministro del interior y no pasó nada nada bueno Arturo Alessandro el presidente que está al frente de la moneda es un asesino desde mi punto de vista como nieto de campesinos como los de Pantín como nieto de mineros de La Pampa como los de La Coruña ese tipo es un desgraciado asesino ¿cuál es la razón de la herida para decir que es un héroe? razones productivas él no sacó de los problemas económicos que había después de la debata del 29 él no sacó con su ministro Rosa Santamaría ¿no? entonces ¿qué es lo que nos están diciendo? bueno mató mucha gente pero arregló la economía no sé si la suena mató gente pero da trabajo el problema es que esa es una constante en la historia de nuestro país es una constante en la historia de nuestro país que por defender la producción se pasa por encima de la ley y se pasa por encima de la vida humana la gran gracia de otro héroe nacional Diego Portales es justamente eso decir que en el fondo lo que Chile necesitaba era un gobierno autoritario que utilizara la fuerza para mantener estabilidad política para la producción y el comercio en el fondo el estado portaleano no es más que eso es decidir que en Chile se va a traspasar la ley o se va a pasar por encima de las personas si se trata de mantener la producción y la economía ¿no? es decir es un gobierno centrado en la producción y nunca en las personas y eso se ve por ejemplo con la chimenea de Quintero Cuchuncabí en Quintero Cuchuncabí hay una emergencia tóxica espantosa y se desató una particularmente terrible y al lado vio una escuela de niños el estado con este criterio ¿qué es lo que hizo? cerró la escuela no cerró la chimenea cerró la escuela y como entiende que la efervescencia social producto de un problema es un problema no es un síntoma que hay que atender sino que es un problema que hay que solucionar lo primero que mandó no fue una comisión ministerial lo que mandó fue fuerzas especiales ¿no? porque la historia de nuestro país es esa es gobiernos fuertes que mantenga la estabilidad a sangre y fuego es decir por la razón o la fuerza para mantener la producción entonces todos estos héroes en el fondo ¿qué nos están diciendo? O'Higgins nos dice autoritarismo gobierno autoritario ¿qué nos dice portales? la producción por encima de todo el día del nacimiento de portales no es el día del Estado es el día del comercio averigüen para que sepan ¿qué nos dice? lo que han elegido de un gran héroe de una gran persona como Fortuno Prat lo único que eligieron fue mátate por la patria eso es lo que están diciendo los niños mátense por la patria cuando la patria se despida entonces ¿cuál es el problema? tenemos un panteón de héroes militarizado en torno al autoritarismo y a la fuerza ¿dónde están los que construyeron intelectualmente el Estado? ¿dónde están los que construyeron emocionalmente y valóricamente el Estado de Chile? no nuestros héroes son callos que se agarraban a palos disparaban y me da risa de repente me dicen oye pero tenés que poner a Santiago Agüera es un héroe nacional ¿cuál es el mente de Santiago Agüera? ¿saben cuál es? ¿no? que destrozaba cráneos con su sable que era tan duro que se le quebró el sable en batalla y entonces andaba con dos ¿no? cosas donde se le quebraba uno sabe al otro eso es un héroe eso lo enseñaron los niños miren lo que les decía adelante nuestra independencia nos la enseñan solamente en su ámbito militar que tiene que existir hubo un momento en que los militares que eran civiles la mayoría si lo piensan O'Higgins Manuel Rodríguez los hermanos José Miguel Carrera José Miguel Carrera decía que era milita para mentir no, en serio se les da a los nobles chilenos en la colonia se les da título militar solo por pertenecer a la nobleza a la aristocracia ¿eso significaba qué? que tenían fuera militar se podían mandar cualquier embarrada como carrera que mató gente mató a un campesino entró con unos amigos a una casa de inquilinos y les disparó y mató a un niño mató a un hombre y pasó viola no pasó nada que tenía fuera militar entonces esos héroes son todos militarizados miren los billetes hasta hace 10 años eran solamente militares y el primero estaba la guerra administrar yo les digo no tengo ningún problema con el mundo militar si se mantiene dentro de los regimientos porque son criterios completamente distintos son criterios diferentes no podemos ser una sociedad criada con valores militares tenemos que ser una sociedad criada con valores civiles y un ejemplo y esto no es irreal ni nada es regimiento yo no me meto en cómo ustedes se agarran a palo y ustedes no se metan en cómo organizamos la sociedad civil por ejemplo Arturo Prat obediencia ciega es decir no importa lo que me estén diciendo no importa que estoy viendo que el barco es más fuerte no me importa que estoy viendo que un abordaje no va a tener ningún sentido no importa que estoy viendo que no hay ningún soldado contra el cual pelear en cubierta de huasca yo salto igual porque es mi orden obediencia ciega eso es lo que te enseñan Arturo Prat fue obediente hasta el final se lanzó y se mató por la patria él descueve dentro de un regimiento ¿por qué? porque en el momento de la guerra es fundamental la obediencia ciega es fundamental porque si no la máquina no funciona no funciona tiene que el general decirle al teniente el teniente le dice al sergente el sergente al cabo el cabo al pelado y todos tienen que obedecer si no no funciona en el regimiento ojalá todos sean iguales porque uno tiene que saber qué esperar de todos no puede estar bien ah no este es muy emocionante este es más tranquilo este cabra este gallo de allá el gallo de allá parece que es como medio emocional como que se deprime entonces tratémoslo de explique no tienen que ser uniformes porque son una máquina en cambio creen ustedes que en la sociedad civil la obediencia ciega es buena en la sociedad civil tiene que haber discrepancia tiene que haber pensamientos distintos tiene que haber diálogo y reflexión entre todos porque lo que estamos buscando aquí afuera es el bien común lo que estamos buscando es lo que es bueno para todos no solo para alguno o para el que tiene más autoridad que es como pasa en un regimiento acá tiene que haber diálogo diferencia discrepancia crepancias y herramientas para resolverlas civilizadamente ¿por qué no agarramos de las mechas en redes sociales y no toleramos que alguien piense distinto a uno? porque tenemos esa matriz que dice que si alguien piense distinto es mi enemigo en cambio uno va a otros países y también hay gente que se agarra de las mechas pero uno se sorprende de pronto como en Inglaterra sale un día un libro sobre Winston Churchill que dice que era un poco menos que un pedófilo alcohólico desgraciado lo peor que lo pasó en Inglaterra y un mes después salió otro donde dice que era un santo un tipo maravilloso un estratega increíble que salvó a Inglaterra y no hay problema nadie muere nadie arranca los pelos ni nadie se grita los juntan en un plató de televisión y conversan porque la sociedad civil es discrepancia porque en la sociedad civil la diversidad es lo mejor que puede pasarla porque van a haber ideas distintas y de tres cabezas distintas sale una mejor idea común eso lo saben las empresas ojalá gente distinta si fuéramos todos iguales pensáramos todos iguales sería un desastre la sociedad civil entonces los valores para la sociedad civil son diferentes nosotros necesitamos otro tipo de héroes si queremos avanzar en esta sociedad necesitamos otros ejemplos otros héroes que nos digan cómo se comporta el Estado con la sociedad civil no a palos ni a disparos ahí está Arturo Fernández Vial que el tipo lo que hace es negociar entre los navieros ingleses y los portuarios de Valparaíso que necesitamos que la gente se eduque que el trabajador tenga cultura que cultive su alma para que se pueda enfrentar el sindicato en su propio trabajo que crezca a partir de su educación integral no solamente la escolaridad o el aprendizaje de una labor específica para integrarse a una maquinaria sino la educación integral y ahí tenemos a Luis Emilio Recavarra tenemos a un héroe que nos dice ojo en todos los procesos hay que integrar a todas las personas no puede ser esto de élite de élite gobernante de élite económica de élite militar todo eso tiene que integrar a los procesos nacionales y ahí tenemos a Manuel Rodríguez o al mismo Francisco Bilbao son valores distintos los que necesitamos convivencia diversidad respeto civil bien común esos son los valores que necesitamos para construir un país distinto no los que nos están enseñando hoy día y para eso tenemos que fijarnos en las personas en que fueron así y que fueron héroes de nuestra historia personas que hoy día son prácticamente calles como Francisco Bilbao o Santiago nadie sabe quién es Francisco Bilbao es un tipo que es famoso en toda América en toda Sudamérica sus textos sobre una sociedad igualitaria una sociedad de igualdad son maravillosos tienen ganas de llorar Emilio y Luis Emilio Recavarra no le pertenece al Partido Comunista lo que ha pasado es que el Partido Comunista ha sido el único que lo ha mantenido vivo históricamente pero él es un héroe de todo el país es un tipo que trabajó y se mató trabajando por los obreros que son chilenos son nuestros abuelos los albañiles los trabajadores los pintores los pescadores se mató trabajando y tratando de sacarlos de su pobreza a través de principalmente de la educación principalmente de la educación ese fue el foco de Luis Emilio Recavarra que no les digan otra cosa el foco de él fue educar hacer salir a la gente como dice el profe el historiador Sergio Brestoso la regeneración del pueblo chileno que estamos cayendo de nuevo en una degeneración del pueblo chileno a través de porquería que nos meten en la cabeza ¿no? entonces ese tipo de héroes son los que necesitamos ¿y por qué? porque esos héroes defienden cosas como libertades diversidad respeto mutuo no andar agarrándonos a combos no vernos distinto esta sociedad que tenemos y que damos por hecho es frágil muy frágil miren hay una idea hay una idea que es súper antigua no que es súper nueva una idea que es extraordinariamente nueva es una idea revolucionaria es una idea que el hombre se demoró miles de años en desarrollar miles de años en recién empezar a instalarla no tiene más de 200 años instalada es una idea que es falsa que es un concepto es algo que se aprende es un consenso y esa idea tan maravillosa que es súper frágil se llama se dice igualdad la igualdad de todas las personas es una idea tremendamente nueva alguien la declaró alguien la instaló y empezó a a difundirse es producto del pensamiento de filósofos no se encontró enterrado en un sitio arqueológico es un invento y es un invento maravilloso y frágil y lo damos por hecho y es un invento que basta que una generación la olvide para que se desate la escoba en el siglo pasado en varios momentos se olvidó que éramos todos iguales y el desastre fue mundial ¿quiénes son los que te dicen los que hacen correr riesgos a esta idea? ojo paren las antenas cuando alguien venga y les diga que hay mejores y peores paren las antenas porque es alguien que viene a fracturar a trizar una idea que es extraordinariamente frágil y que nos beneficia a todos porque permite que todos los más viejos los más jóvenes los más chicos los que tienen una dificultad los que tienen un problema en una pierna en el ojo en el oído cualquiera permite que todos todos tengan los mismos derechos los mismos deberes también las mismas oportunidades o al menos que las sociedades persigan eso esa idea es lo único que nos separa de la selva